Estudiantes de la Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda se manifestaron en los accesos del edificio Juan Álvarez del Gobierno del Estado en el centro de Chilpancingo para pedir que inicien los trabajos de reconstrucción de su escuela dañada por el sismo del 2017 y la falla geológica detectada en la zona. Miguel Ángel Ventura Ramos, representante del Comité de Reconstrucción de la Escuela, explicó que el extinto Fonden les otorgó en su momento la cantidad de 10 millones de pesos y ahora corresponde al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Guerrero, continúe con la reconstrucción. Bueno, ese problema viene desde el año 2021, no es nuevo ya, por eso yo decía que ya llevamos años luchando porque se construía nuestra escuela. Iniciamos dando clases una vez que Protección Civil declaró inhabilitado el edificio escolar por los daños que causaron los sismos del 17, del 19 y posteriormente por el deslizamiento de la ladera norponiente que declararon que ese edificio era de alto riesgo para que los niños tomaran clases. Y desde ahí pues empezamos a buscar lugares donde íbamos a trabajar, trabajamos incluso en domicilios particulares, posteriormente nos ubicaron en la cancha de la Galeanda donde en seis aulas móviles asignamos a los 12 grupos. Ya entenderán ustedes las condiciones en que estábamos trabajando, totalmente inhumanas. Desde la aparición de los primeros problemas de infraestructura a la fecha, la institución educativa ha visto reducida su matrícula en más de un 50%, pues de 400 alumnos inscritos ahora con dificultad tienen 170. RTG Noticias, Felipe Zurita.